Todo lo que dije, no me importa cuándo Me mira por esa maldad No ve que a mí no me asusta Puedo ser indulta Sigo más feliz a jugar Sabes que no Eso me llega a la tentación Nadie más hace que yo Sienta esta química de acción Sexual En la disco, pero tú more disco Yes, partiendo la disco Yes, ah, también en la disco Yes, déjame en la disco Yes, ah Tú de flor, tú de nasty, que eres fanático Me vengo de la pista, no me voy Me está perreando el corazón Báilamos que parece un periódico Tiempo no podía, no me acordé No me tomo, no me prendí Y si no se trae, papá, yo quiero hablar No me prendí, no me prendí A esta vida de crimen yo me someto Tú lo República No me prendí, no hay Creo que no me prendí No por el estipulado No me prendí No me prendí Noeldan por el lugar Sí, soy Esa, esa mala decisión Gana bajo el corazón, no Puedo llamar, jurarlo So, no Una vecina toda la razón, yo Me quedaré hasta que el polvo Puedes llamar, soltarme En la disco, quiero tu amor, disco Atiendo la disco Dame, en la disco Dame en la disco Yo te quiero tener Si quieres fanático Atiendo la disco De la disco Me estás perdiendo el corazón Bailamos que parece un delito Todo lo que dije 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 Bailamos que parece un delito Bailamos que parece un delito Bailamos que parece un delito Bailamos que Bailamos que Bailamos que parece un delito Bailamos, 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 bailamos que parece un delito Bailamos, 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 bailamos